La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto otra pandemia, que si bien se había presentado previo a la aparición de la COVID-19, no había sido conceptualizada ni considerada como un problema global para las sociedades y los ciudadanos del mundo entero. La infodemia, como la ha definido la Organización Mundial de la Salud, es el exceso de información sobre un problema que dificulta la identificación de una solución, pues opaca a la información confiable y verdadera y permite a los rumores, a la desinformación y a las noticias falsas esparcirse fácilmente, impidiendo una respuesta eficiente de las autoridades. Debido a que la infodemia dificulta el reconocimiento de información verídica y confiable, esta incluso promueve estigmas, discriminación y violencia, por lo que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, lanzó la iniciativa mundial Verificado, o Verify en inglés, para poner freno a los bulos y a la información falsa con contenido en el que puedes confiar, información que salva vidas, consejos basados en hechos e historias de lo mejor de la humanidad. La Organización Mundial de la Salud afirma que al igual que contenemos el virus que causa la pandemia de COVID-19, también debemos contener la desinformación, pues en esta crisis compartir información fiable y verificada ayudará a proteger a las personas, mientras que la desinformación puede poner vidas en peligro. La infodemia, al igual que la COVID-19, puede matar y ya ha cobrado vidas. La ONU afirma que la iniciativa Verificado, es decir, combatir las noticias falsas y la desinformación, debe ser el mayor proyecto de colaboración social que el mundo haya visto, más grande que la llegada a la luna, que los Juegos Olímpicos, que el rascacielos más alto o el puente más largo. Miles de millones de personas trabajando juntas, todos trabajando por un objetivo en común, cuidar los unos a los otros. Curtar la infodemia. En México, como en todo el mundo, las redes sociales se han llenado de información falsa, e incluso algunos medios han replicado esta información falsa a propósito de la pandemia o de los esfuerzos de las autoridades sanitarias para combatir a la COVID-19. Los fines de quienes propagan la información falsa pueden ser políticos o de otra índole. Y ya habrá tiempo para realizar el análisis cuando la pandemia termine. Pero lo que hoy la ONU nos ha dejado claro es que combatir las noticias falsas implica hacerlo con la verdad, con las historias de lo mejor de la humanidad. Por lo que crear infodemia es la expresión de lo peor de la humanidad. Y solo por ese hecho, como seres humanos, como hombres y mujeres que habitamos y compartimos el mundo, debemos combatirla. ¡Corta la infodemia! Es más que un eslogan. Es un llamado a la acción, a la hermandad, al reconocimiento de que las noticias falsas y la desinformación nos dañan a todos. Cambiemos el mundo. Hagamos uno mejor. ¡Cortemos la infodemia! ¡Cortemos la infodemia! ¡Cortemos la infodemia! ¡Cortemos la infodemia! ¡Cortemos la infodemia!